I-O, a la cárcel fue a parar, I-O, I-O, pero cuál es un delito, escribir y dibujar, I-O, I-O, un hijo traicionó a la patria, I-O, I-O, traición es abandonar, I-O, I-O, a los jóvenes que luchan pedimos su libertad, I-O, I-O, de coraje y valentía, I-O, I-O, la cárcel fue a parar, I-O, I-O, la costa futura, I-O, I-O, ese sí es que es un delito y es de esa humanidad, I-O, I-O, tú también eres un delito,